El final del reality de las Kardashian ya tiene un responsable con nombre y apellido. Se trata de Kanye West, ya que ahora que el mundo llora, el final del reality de la vida de tan linda familia ha trascendido que un factor determinante para no realizar tan entretenida producción fue la bipolaridad de Kanye, ya que su esposa no quiere seguir ventilando este asunto que tanto preocupa a su familia y que de un momento a otro podría volver a provocarle al rapero una nueva crisis personal. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.